Estar contigo así me ha hecho comprender que nada soy sin ti Que temo enloquecer porque no sé qué hacer conmigo Te extraño mucho más que aun cuando no estás, que aun cuando hace frío Platico con tu voz tan débil como yo y percibo Que no hago falta, yo lo sé Que me haces daño por el placer Que eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas Que derecho me demuestras tus heridas Ella es tan fuerte no como tú Porque no te marchas y regresas otra vez Sabes me arrodillo del temor y es que te has vuelto no sé quién ¿Por qué no me abrazas y le pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud, crece tu llanto y en tu piel Yo me reflejo con tantas dudas Espero ansioso que me digas Te extraño mucho más que aun cuando no estás, que aun cuando hace frío Platico con tu voz tan débil como yo y percibo Que no hago falta, yo lo sé Que me haces daño por el placer Que eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas Que derecho me demuestras tus heridas Ella es tan fuerte no como tú Porque no te marchas y regresas otra vez Sabes me arrodillo del temor y es que te has vuelto no sé quién Porque no me abrazas y me pides que esté bien Es tan impotente tu actitud, crece tu llanto y en tu piel Yo me reflejo con tantas dudas Y espero ansioso que me digas ¡La ciencia de mi bien! ¡Gracias! Gracias.